¡Aaah! ¡Muaah! 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 ¡Buenos días! ¡Dios mío! ¡Qué marido más grande tiempo ha dado al despertarme! ¡Ay Dios mío! ¿Me encuentro bien o me encuentro mal? ¡Ay, qué dolor de cabeza más grande! ¡Uh! ¡Uy! Vale, me está tocando la puerta... ¡Voy! ¡Voy! ¡Muy un momento! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡No tardo nada! ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor de cabeza más grande por favor! ¡Que abran ya! ¡A mi amigo, pero! ¡Obrido horrible, tío! ¡Algo horrible! Más y... ¡El calvo y el agua y el tiburón y el...! A ver, a ver, tranquilo, Lías, tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El reto de likes, el reto de likes su primero Todo el mundo tiene que dar likes ahora mismo al video Con los ojos cerrados Sin mirar absolutamente a todo el mundo Y en total hay que llegar a los 25.000 likes Si no, un tiburón los va a comer Como se bañen en la piscina o en la bañera o en el mar No, 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 no El reto de 25.000 el tomo no tiene que subir El tiburón no nos ataque y no nos coman En Minecraft, vale, vale, pues chicos ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pankri, 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 ha ocurrido algo En el mundo de plastilina, tío, ha aparecido Un tiburón y le ha echado ¡BAM! ¿Cómo que? ¿Un tiburón? ¡A Pankri! Sí, creo que a Blanco, además, el tiburón Sí, odio, odio, odio Tío, tenemos que ayudar a Pankri, tío Lo peor de todo es que Le ha quitado el último pelo que tenía en la cabeza Oh, no, no Vamos a ir al mundo de la plastilina, compañero Vamos, vamos a ir rápido Lo comemos a la de tres, ¿vale? Venga, chicos, vosotros primero, ¿vale? Venga, vamos, dale Dos, y tres Adiós, chicos Vale, ahora voy yo Al mundo de la plastilina Vale, ya tengo que ir de vuelta ¡Chicos! ¿Pero qué hacéis? ¿Estáis bien? ¿Qué está pasando? ¡Que me sueltes, Nacho! Levantanos, levantanos, venga, venga ¡Para arriba! Estamos como en un mar desierto, aquí en medio de la nada ¿Pero qué es esa construcción que hay ahí arriba? What the fuck? ¿Y qué? ¡Pankri! ¡Pankri está aquí, compañeros! ¡Mirad! ¡Aquí está Pankri! ¡Pankri, amigo! ¿Estás bien? ¿Te han mordido los tiburones o qué? ¡Pankri! ¡Pankri, levanta! ¡Pankri! ¡Chicos, chicos! ¡Lo que he visto! ¡Es horrible! ¿Qué has visto, Pankri? ¡Pankri! ¡Tenemos que saludar al Pankri, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Al bote, Pankri! ¡Al bote! Espérate, sujeto el bote ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ha volcado! ¡No! 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 ¡Hay que rescatar el bote! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Pankri! ¡Pankri, no! ¡No! 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 Hay un problema Elias está en una cápsula de aire en el agua ¡Oh, Dios mío, tiburón! Vámonos, vámonos, hay que empujar el bote Vale, Pankry, pero ¿qué haces aquí, compañero? Vamos, vamos, que llegamos, que llegamos, que llegamos Tú, que llegamos, venga, a ver, que llegamos Que llegamos con el ruta al revés Me perseguían tiburones ¿Cómo que tiburones? En este mar hay tiburones de Lías Cuidado, compañero, Lías Estoy muerto ya Creo que llegamos, gente, no me lo creo Sí, sí Vale, hemos llegado, gente, no me lo creo Vale, tenemos que escapar de aquí, Pankry Cuidado, chicos, no podemos caernos al mar Porque si no vendrán los tiburones y nos matarán Tenemos que escapar de este mar ¿Dónde está Lías? Lías, estás bien, compañero Mucho daño en el codo Lías, venga, vamos, tenemos que subir al barco Corre, corre, no hay tiempo que perder, Pankry No podemos estar aquí ni un minuto más, vamos, por arriba Empuja, empuja Empuja la balsa Venga, vamos, vamos, rápido Ahí vale, perfecto, perfecto, ya salimos Vamos, a ver, con cuidado Venga, vamos, hay que poner bien la vela Ahí vamos, vámonos A por la lancha, gente, vamos No, Elías, traes la vela hacia el centro Elías, la vela hacia el centro Ahí, ahí, ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo Venga, vamos Que arranque ¿Qué hace el otro? Pero Nacho, deja Que tiene que traerla hacia el centro, Nacho Nacho, que si no no funciona Hacia el centro, Elías Traesla hacia el centro Ahí, vale, muy bien Ya voy, ya voy Ahí está, ahí está Vamos allá, vamos allá, gente Muy bien Vale, venga, que salgamos por ahí ahora La lancha, ¿vale? La lancha para escapar de esta playa desértica Hay un carguero gigante Vale, chicos, venga, rápido Vale, tenemos que hacer como los viejos pescadores de nuestros antepasados Venga, vamos por aquí Venga, perfecto Como los viejos pescadores de nuestros antepasados ¿Y cómo son esos? Pues de estas personas que colocaban los tablones de madera por aquí para arrastrar las embarcaciones Compañero La que no sabes en qué año era siquiera eso Pues no sé, a ver, hace 50 años así, no sé mucho tampoco, eh O sea... Eso... Yo creo que hasta ahora lo hacen Pero sobre todo antes A la lanza esto, eh, Nacho No, pero a ver, yo jugué al Lague of Imperius ese Vale, ahí está, perfecto Ok, empujo esto un poquito más para allá Vale, chicos, venga Ya está, perfecto, compañero Alguien lo tiene que empujar por ahí también Vamos, ahí Vale, vale Me han sido yo por delante, venga Vamos, empuja, empújale Así, así, así Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que... Vale, vale, ahí está Empujad Ya está, ya está, ya está Empujad, vale, vamos Seguí fuerte estoy, que lo estoy levantando, chicos Miradme Vamos, vamos, que llegamos, que llegamos, que llegamos Muy bien, muy bien, muy bien Ya está Muy bien, muy bien, muy bien Madre mía, aquí qué paso tenemos Vale, todos a bordo, todos a bordo, rápido Hay un problema Nos vamos a caer Nacho, no, no No, suéltalo Espera, espera, Marci Pero el lío, déjame Ya está, vale, ya está, dame la mano Dame la mano, vale Pero vais a venir a por nosotros, ¿no? Sí, por supuesto No quiero nadar, porfa Vamos por ahí Tengo miedo ¿Damos la vuelta? Damos la vuelta, compañero, damos la vuelta Venga, vamos ahí El chofer Vamos a ir a respetar a nuestros amigos Vale, con cuidado Pero espérate Elías, pero por qué sueltas esto, Elías Tengo cuidado Porque mi... ¡Ah! ¡No! Elías, pero qué hace Elías, pero vale Vale, este bien, ¿no? Espera, le voy a hacer señas con el palo Ven, Marci, ven Aquí Aquí Tira el palo Aquí No quiero que se encalle otra vez, ¿vale? O sea, que voy a intentar entrar con cuidado, ¿vale? Por aquí, vale, perfecto Venga, Pro, 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 Marco Vamos ahí, Marci, que te va la vida en ello Vamos ahí No, pero por qué ¿Por qué no responde? ¡Ah! ¿Por qué no? No, no, la voy a encallar, la voy a encallar ¡No, la encalla! ¡Justo por el borde! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que la aparca! ¡Que la aparca, oye! ¡Pero no! Me tengo que sacar el carnet de barco ¡Vamos ahí! ¡Sí! 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 ¡Me falta, Palkri, Palkri! ¡Ah, me ha apastado esto! ¡Pero, pero corre, corre, venga, que estamos aquí esperándote! ¡Corre! ¡Ay! ¡Pápido, Palkri, dame la mano! ¡No, Palkri, no! ¡No, Palkri! ¡Vale, ha llegado, ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ya está! ¡Cuidado, cuidado, que encallamos! ¡No, no, no! No, no encallamos en el callaje Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí ¡Ahora, vale, vale! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡La sacamos! ¡La ha sacado, gente! ¡Vamos por ahí! ¡Me, me, me! ¡No! ¡Se han callado, chicos! ¡Se han callado! ¡Voy yo! ¡Voy a dar yo la vida por vosotros! ¡Dale! Dale Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora, ahora Hay que subirse Hay que subirse No No, esperate Ayuda, Masi Ayuda, Masi Te cago en el pelo Suéltate, Masi Tienes que hacerte muñeco Ahí está Ayúdame, por favor Elías Ay, sube Ay, cuánto pesas, Elías Verona, las navidades Vale, ahí está, perfecto Los polvorones Los polvorones Los polvorones Vamos a dar la vuelta Venga, vamos Vamos a hacer el baile del bombón Mira Mi corazón Cuidado, Nacho Que quiero girar Que no me vayas a girar Tanto, quita Perdón, perdón Ay, ay, ay Dejad mi corazón Cuidado, Elías Que se lo puedo girar Masi, cuidado Que un poquillo más Hacia adelante Hay muchos chucurones Cuidado, vale, vale Por aquí, por aquí Entre la niebla Cuidado, chicos Madre mía Aquí nos movemos Entre, vamos Entre bollas Chaval Oye, chicos No, no mováis Porfa Que hay muchos tiburones De verdad Cuidado, cuidado Cuidado con los tiburones No hagáis mucho al tonto Oye, chicos No peleéis Cuidado, cuidado No hagáis el tonto Nacho, bájate de ahí Nacho, pancri Vete, pancri Vete a ayudar a Nacho Corre, pancri Voy, voy, voy No, no, no No, no Tiburones ¿Cómo que hay tiburones? Elías Elías No Vale, un momento Elías, tenemos que ir Vale, ve al carguero Ve al carguero Carguero, carguero Conozco a alguien que nos puede ayudar Vale Su nombre es MacGyver Pero ¿por qué baila? Es que nuestras amigas han sido mordidas por tiburones Porque es el baile del tiburón Mira Con una aleta Cuidado, cuidado, cuidado Ahora lo parco por aquí Ahí vamos Ahí está bien, compañero Ahí está bien Parcado, parcado, parcado Vamos, Elías Hay que subirse por aquí Vamos a ver si hay alguien dentro del barco Por favor, ayuda Nuestro amigo ha sido mordido por un tiburón Ay, Dios mío Cuidado, Dios Cuidado Cuidado ¿Y dónde están? Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde están Nacho y pancri? A ver, que tenemos dos amigos ahí en plan Espérate, pero ¿Y ellos dónde están? No lo sé Tenemos que buscar ayuda Rápido, rápido A lo mejor aparecen sus cadáveres por aquí Vamos, vamos No puede ser Pero ¿Qué pasará? A lo mejor ahora aparecen del cielo o algo así Ay, Dios mío Elías Eh, esto me está dando mucho mal roido No, Elías está aquí Ya, ya no sé que estás aquí, Elías Pero me está dando mucho mal roido ¿Dónde están los cadáveres de nuestros amigos? ¡Nacho, pancri! Creo que están en Jamaica Sube, rápido ¿Cómo que en Jamaica? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nacho siempre ha querido ir a Jamaica Nada, no están Es un espejismo Ven, ven rápido ¡Están ahí, están ahí! Dios mío Corre, corre Elías, tenemos que salvar a nuestros amigos Aquí estoy Pancri Vale, con cuidado ¡Pancri! Responde, amigo Vale, tenemos un problema Eh, a ver, Elías Eh, ¿cómo te lo digo? Nuestros amigos están inconscientes Elías, pero ¿a dónde vas? No te vayas sin mí Elías, vuelve Vale, vale Ya voy Lo que tiene que hacer uno, eh Que tenemos que llevar a estos dentro del barco, tío O sea, que están inconscientes, loco Vale, vente para aquí Baja, baja por la izquierda, rápido Y es que si no, no podemos subirlo, tío Tenemos que subir la balsa esta rara Y es tan ancho Vale, dame un momento Que tengo que estacionar Pero que no puedes Que hay una balsa aquí delante O sea Espera Elías, pero No te vayas, Elías No me dejas andanado aquí con mis amigos Ay, Dios mío Elías, pero ¿Qué haces, loco? Pero Elías Espera Intento volver Elías Espérate un momento Vale, voy a hacer una cosa No, 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 no Vale, no, 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 no Que se me hagan Lo siento Lo siento, lo siento, Pancri Lo siento Vale Vale, ahí está No, Pancri, no Rápido Que tenéis que subir Pero, ¿dónde? Vale No, que se vuela, que se vuela, que se vuela Que, Pancri No, no, no Pancri No Vamos Elías Necesito tu ayuda Pero, ¿qué demonios? Elías Elías ¿Qué? Por aquí Amigo Vale, salta, salta Pero, ¿qué haces? Elías Porque lleva una mano No Con cuidado Ya estoy aquí Vale, con cuidado Tengo aquí a Pancri Ay, Dios mío Pancri pesa mucho Pancri Sal de ahí Vale, a ver Elías Vente para aquí Te voy a pasar Al cabar de Pancri Vale, a ver Acerca Toma No Espera Elías No Elías Pero, sal de ahí Compañero Ya está He salido No Que me quede con otra vez Con cuidado Con cuidado Con cuidado Damelo Pero que no vas a poder O sea Vale, vamos a intentar Subirlos a la lancha Espérate, espérate A ver si puedo A ver No No, no La lancha no 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 No, ¿qué pasa? Elías La lancha La lancha No, no Vale, a ver Elías Estamos muy mal Elías Elías Amigo No puede ser Elías ¿Qué hacemos ahora? Estamos aquí Medio de una roca En el mar Y nuestros amigos Elícos Porque le han mordido Unos tiburones Amigo Por favor No pasa nada Pancri Lo siento amigo Vale, tenemos que hacer sacrificios Elías No pasa nada Coge el cadáver No, no Vamos a hacer que tengan Una buena descansada Vale amigo Venga Nos sentimos mucho Gente No es lo que hay Adiós Adiós Adiós